Desperdiciar el agua en León implica una sanción de 370 pesos, además del incremento en el precio del vital líquido al consumir más volumen. La denuncia puede realizarse ante Zapal. Se presenta alguna prueba como fotos o video y posteriormente el Departamento de Fiscalización y Control realizará una verificación si se comprueba la falta, llega la multa. Sin embargo, el precio más importante es el que representa el futuro de la ciudad y de las nuevas generaciones. Esto es un asunto de cambio de cultura y al que le tenemos que apostar. Desde luego la parte de la coacción, del regaño, de la multa, habría que revisar, quizá endurecerlo sirva un poco. El agua se ha planteado como uno de los grandes retos para los próximos 20 años. Incluso el gobierno en sus tres niveles trabaja en proyectos para poder dotar de agua a León por dos décadas, en el caso de la presa El Zapotillo. Aún así, los esfuerzos tienen que incluir a la sociedad. Tomar medidas para el uso racional del agua, cerrar la llave a tiempo y reutilizar el vital líquido en las actividades diarias es el primer paso. Cuando yo lavo, el agua que tiro es para tallar los patios y no lo ocupo para otra cosa cuando enjuago. No agarro directamente la llave para lavar los patios. Imágenes Juan Regalado, Jennifer Marcoquio. Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.